Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que me llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir Si no estás junto a mí Pero cuando se perdí y que me cuesta respirar ¿O será que en mí me envío y te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan qué fue en mí Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan qué fue de ti Qué fue de ti No, no, no Qué fue de ti La presentación de Paolo